Y una vez más, Orlando Vargas, en los del rancho compadre, el señor Guillermo León, un amigo de verdad Estuve mucho tiempo solo y la verdad no pensé que me iba a volver a enamorar Llegaste a mi vida cuando menos lo esperaba Me diste mi corazón y mi corazón lo anhelaba Ahora estoy enamorado de tus besos, tus caricias De tu hermoso cabello y de tu linda sonrisa Solo entrégame tu amor, es lo único que anhelo Solo entrégame tu corazón, es todito mi deseo Porque mientras tú me quieres, yo te daré mi vida entera Y ahora estoy enamorado de tus besos, tus caricias De tu hermoso cabello y de tu linda sonrisa Solo entrégame tu amor, es lo único que anhelo Solo entrégame tu corazón, es todito mi deseo Porque mientras tú me quieres, yo te daré mi vida entera Porque mientras tú me quieres, yo te daré mi vida entera Porque mientras tú me quieres, yo te daré mi vida entera Porque mientras tú me quieres, yo te daré mi vida entera Porque mientras tú me quieres, yo te daré mi vida entera Porque mientras tú me quieres, yo te daré mi vida entera Porque mientras tú me quieres, yo te daré mi vida entera Porque mientras tú me quieres, yo te daré mi vida entera Porque mientras tú me quieres, yo te daré mi vida entera Porque mientras tú me quieres, yo te daré mi vida entera Porque mientras tú me quieres, yo te daré mi vida entera Gracias por ver el video.